Aquí hay varios de mis amistades que empezamos en el Canadá solitos. Bueno, nosotros nos fuimos como estudiantes. Nos vamos al Canadá y todavía nuestros padres nos mantenían. Bueno, yo, por lo que sea, júguenme, no es mi culpa. Díganlo que quieran, burguesa opresora, hija de capitalista, terrateniente, fuck me, whatever. Díganlo que quieran, pero yo me fui, que mi papá... Y de repente nos dicen, ¿verdad, chata? A ustedes, a ustedes nos dicen que ya no nos pueden mantener y que vamos a hacer. Y teníamos 17 años y solitos nosotros vimos como hacernos refugiados políticos, con Yoyito Morales y todo. Sí, hacíamos trabajo, me entendí, que en la vida hubiéramos hecho aquí, lavar platos y cosas por el estilo. Yo de repente me volví guía turística y no conocía la ciudad. Pero, ¿cómo iban a saber los turistas japoneses? Yo decía, es el estatus de Jacques Cartier. Él es el que inventó los relojes de Cartier. Marta Chávez emigró muy joven de Nicaragua en 1978 y se radicó en Montreal, Canadá. Estudió lingüística en la universidad y en el camino decidió probar suerte en la comedia. Su primera actuación en un festival de humor ocurrió en 1993 y después del éxito inicial se convirtió en una comediante profesional. Desde entonces, la nicaragüense canadiense actúa regularmente en clubes nocturnos de Toronto, Montreal, Los Ángeles y República Dominicana, en los que presenta su espectáculo en inglés. Yo vine de una cultura muy macho. Como en los tiempos antiguos, mis ancestros, los Mayan indians, sacrificaron las virgen por traerlos en un volcán. Yo era una pequeña chica cuando escuché esa historia. Y yo no quería crecerse para ser una virgen. La madre superior me preguntaría, ¿qué quieres ser cuando creesas, pequeña chica? Yo quería ser puta. Así que creo que esto fue solo un escamado inventado por horny guys, ¿sabes? Yo solo puedo imaginar que ellos fuera del volcán. ¡Ay, chiquita! Creo que tengo la solución a tu problema. Uno de sus momentos estelares fue cuando actuó ante 15.000 personas durante la presentación del show de Gloria Estefan en Canadá. La semana pasada, Marta Chávez regresó a Nicaragua para participar en la presentación de la novela de Yoconda Belli, El pergamino de la seducción. Y por primera vez se presentó ante el público nacional con un monólogo sobre la locura. Ahora dicen que hasta las vacas están locas. ¿Has oído que las vacas están locas? Aplauso por las vacas. Pero yo me pregunto, ¿qué tan lejos de la realidad podrán dar una vaca? No sé, pero en Canadá las vacas están locas. ¿Y quién se dará cuenta primero que una vaca se vuelve loca? ¿Han de ser las otras vacas? ¿Se imaginan la campaña de desprestigio en el corral? Esa clarabela... Loca. El último que se da cuenta es el finquero. Ya se da cuenta cuando la vaca está arriba del tejado con una escopeta. Furiosa porque no tiene los deditos para apretar el gatillo. La noche de ayer, Marta Chávez presentó su show en La Ruta Maya. Yo soy bien superficial y estoy tratando de cambiar. Estaba leyendo este libro. Estaba leyendo este libro que dice que tu cuerpo solo es el envase de tu espíritu. Que hay que comunicarse con tu espíritu. Yo me comuniqué con mi espíritu. Se quiere mover al envase de la Cindy Crawford. Marta, sos una nicaragüense con una carrera exitosa como comediante en Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo se te ocurrió dedicarse a ser humorista? Porque yo creo que fue que me despidieron de un trabajo y me dijeron, usted cree que es muy divertida, ¿verdad? Vos estudiaste lingüística en la universidad. ¿A qué te querías dedicar con esa carrera? Siempre quise una carrera que fuera como de expresión y traducir, pues me gustaba. Me gustan mucho las lenguas. Entonces me metí en eso y fui traductora y siempre mis amistades me dijeron que, que, ay, qué divertida que sos, pero ¿por qué no probas? Bueno, aquí, en estos lugares no hay eso, pero ahí pues yo me estaba empezando a fijar en los clubs de comedia. Entonces perdí una apuesta y entonces tomé un curso. Y como en Montreal hay el festival más grande de comedia, el propio festival te da el curso. Y la graduación del curso es que haces un show en un club verdadero. Pero básicamente lo que haces es contar chistes en el escenario. Bueno, hay diferentes clases de comedia, pues es expresión, como te digo. Hay los impresionistas en lo que yo hago y hay la gente como yo que habla del... Yo, por ejemplo, hablo bastante de mí, de experiencia mía, ¿verdad? De Nicaragua, pero no son chistes, chistes, pues como de Pepito ni de nadie de ese. Eso es más fácil. Pero yo hablo, pues, de ser una mujer en los 2005, que ahorita estoy, digamos, soltera y no me gusta solterona. Hace como dos años estuve aquí y me enamoré otra vez de un viejo amor. No lo aconsejo a nadie. Volver a salir con un viejo amor es como comprar las cosas que había vendido de segunda, ¿me entiendes? En un garage sale. Ha sido horrible. Y además era farmacéutico, se dice. Y como a mí me gustan las pastillitas, yo dije, me complementas. Celoso, porque los latinos son celosos, ¿verdad? No son celosos. Celoso hasta cuando uno sale con una celebridad. Celebridad, ¿se dice? O te ponen en esta circunstancia. Me serías infiel con Tom Cruise. ¿Se puede contestar honestamente eso? ¿Qué se dice a eso? ¿Y cuándo voy a conocer a Tom Cruise? Pero hay gente que te dice, ah, pero si Tom Cruise viene a tu puerta y te dice que quiere hacerte el amor, ¿qué haría? O sea, ¿cómo contestas eso? Tal vez por media hora. Y celoso aún de gente muerta, como estábamos viendo un documental del de los Kennedy. Yo dije que es bello que era John F. Kennedy Jr. ¿Me serías infiel con John F. Kennedy Jr.? Está muerto, dije yo. Ah, pero si viene a tu puerta. Bueno, primero me tengo que cambiar los calzones, porque mirá, me voy a hacer, ¿verdad? El hombre está muerto. ¿Y cuál es la materia prima de tu humor? ¿De dónde obtenías las municiones para provocar una explosión de risa? Es bien complicada esa pregunta. Pero, o sea, ya te voy a decir lo que uno aprende. El ABC, pues, que uno aprende de comedia. En primer lugar, le hacen una listita de cosas que le molestan a uno de uno, cosas que le molestan de su mamá, cosas que le molestan de los políticos. Y entonces, y así va creándolo un poquito. Yo empecé haciendo chistes de mi acento. La gracia de la comedia es que esa gente crea que yo soy una amiga de ellos y que se interesen en lo que les tengo que decir. Porque si no los interesas, nada. Entonces, al verme diferente, que yo no sabía, pues, cuando yo me fui al Canadá yo creía que yo era blanca, pero resulta que no soy. Y al verte diferente, ellos quieren saber, tienen una curiosidad de saber de vos. Ahorita acabo de venir de Guatemala a usted, donde vive mi mamá. Y ahí tengo que pretender que soy chapina, pues. Porque si me como las heces, me calumnian. Me regañan, me regañan. Siempre dicen los nicaragüenses, se comen las heces. No, 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 no. Mi mamá les dijo, mi mamá les dijo, no, los nicaragüenses no comemos las letras, este. Las heces se las comen otras personas. ¿Cuánto tenés de nica y cuánto tenés de canadiense? De nica yo creo que mi esencia. Yo creo que mi esencia es nica, pero mi manera tal vez de ver las cosas es canadiense, que en realidad no se sabe qué es, porque el Canadá está hecho de tantas cosas. Pero yo digo, pues, por ejemplo, en el Canadá están acostumbrados de que si no te gusta algo en el gobierno, les escribís una carta y el primer ministro te tiene que contestar. O alguien, pues, de su gente les escribía hasta para hacer un referendo, les escribís una carta. Decís que en tu show hablas de vos, de tu mamá, pero hablas de Nicaragua también. Sí, sí, claro que hablo de Nicaragua, o sea, porque el ser nicaragüense, como lo mismo hecho de ser mujer, es lo que me da mi visión, pues, del mundo. Y el ser nicaragüense, a veces yo comparo cosas como la manera que, digamos, los niños en el Canadá, cuando hay una tormenta de nieve, nos van a la escuela. Aquí estaba, íbamos a la escuela, aunque camináramos en zigzag, digo yo, en el chiste, ¿verdad? Y es una manera de traerles a conciencia de la manera en que crecimos aquí, pues, que no todo es tan fácil, también como ella, que tienen tantas cosas, tantos beneficios sociales y todo. Pero vos tenés fama de que tenés un humor feminista bien corrosivo. Sí, pero es que no, eso no quiere decir, mira, siempre creen que, cada vez que uno dice feminismo, se imagina una bigotuda con los músculos, ¿verdad? Y que quieren robarles el rol a ustedes. Nosotros no queremos ser hombres, aspiramos a más, las feministas aspiramos a más. No, el humor feminista en el sentido de que yo creo que una mujer tiene derecho a expresar lo que quiera. Los latinos son celosos, ¿verdad? Te ponen en esta circunstancia, me serías infiel con Tom Cruise. ¿Se puede contestar honestamente eso? ¿Qué se dice a eso? ¿Y cuándo voy a conocer a Tom Cruise? Pero hay gente que te dice, ah, pero y si Tom Cruise viene a tu puerta y te dice que quiere hacerte el amor, ¿qué haría? O sea, ¿cómo contestas eso? Tal vez por media hora. Y celoso aún de las personas, de gente muerta, como estábamos viendo un documental del de los Kennedy. Yo dije que es bello que era John F. Kennedy Jr. ¿Me serías infiel con John F. Kennedy Jr.? Está muerto, dije yo. Ah, pero si viene a tu puerta. Bueno, primero me tengo que cambiar los calzones, porque mirá, me voy a hacer, ¿verdad? El hombre está muerto. Cuando estás en el escenario, bajo las luces, ante cienes o miles de personas, ¿cómo te sentí? Ganas de confesar, eso es mi nicaraguanismo, ¿sí? Como que me están interrogando. Me bajó en la luz. Uno de mis chistes es eso, yo soy de Nicaragua, cada vez que estoy bajo una luz me dan ganas de confesar. Nunca participé en la revolución, porque me corrompió el capitalismo desde chiquita. Cuando vi que la madrina aquella te daba reales por los dientes, yo estaba esperando que mi abuela se durmiera, y que en un vasito de agua yo miraba 32 pesos. ¿Y qué pasa si te toca hacer un show un día en que andas de mal humor, que te pasó una vaina, un problema familiar? Simplemente en ese momento se quita todo, porque es un trabajo. Pero yo también, pues, si uno es operador de cerebro, si uno es neurocirujano, también a veces le pasan vainas y tiene que ir a operar. ¿Y te da risa a vos misma? Ay, yo me mato. Yo creo que yo me doy risa más que nadie. Hay cosas que me dan risa a mí, y yo creo que esa es una clave. Si a uno le da risa algo, te da ganas de decírselo a la gente. ¿Quieres hacer solamente reír a la gente o también pensar? Las dos cosas, sí. O y hacerlos olvidar. Es bien complicado. Hacerlos reír, hacerlos pensar, hacerlos olvidar. Pero más que todo es como hacerlos reír. La risa, en realidad, es el remedio infalible, a menos que uno tenga diabetes. Ahí es la insulina. Yo soy artista de cine. Bueno, no tengo los mejores papeles del mundo porque los latinos nos estereotipan, ¿verdad? Y por ejemplo, hice esa película que se llama John Q, ¿la vieron? Yo hacía el papel de Rosa, la rehén. Tenía este bebé, que son gemelos. Ponen a unos gemelos que hagan el papel de uno. Y me detestaban. Porque era su primer papel y seguramente me asociaban con las luces y con todos los gritos. Y todo, cada vez que me veían, eran... Y eran horrendos los tales chavalos, horribles. Y yo los detestaba a ellos. Porque yo creía que los habían escogido porque se parecían a mí. Y yo no sé por qué una mujer, digamos yo, Rosa, que es la rehén, que está en ese lugar, en esa emergencia del hospital. ¿Por qué a la gente de Hollywood se le imagina que yo debería de lucir como una meretriz? Como una prostituta en el hospital con mi niño. Me han vestido con una camisa dos tallas más pequeñas que la que uso. De piel de culebra. Parecía una culebra que estaba digiriendo un cabro. Y la cosa es que continuando con los estereotipos, no mucho dejan que los latinos hablen inglés, sino que todas mis líneas eran en español. Pero yo era la única que hablaba español en el set de la película. Y el director me dijo que yo improvisara todas mis líneas. Ahí estaba esta puta película, es horrible. Los personajes de Nicaragua que están en la cúpula del poder, ¿de qué manera alimentan tu humor? Una vez cuando vi a Ortega, cuando murió el papa, comulgando, eso a mí me dio una risa, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo de aquella historia, de una historia de que creo que fue doña Salvadorita Somoza la que andaba comulgando y alguien le pasó diciendo, ni que te arpeje el copón. Eso me dio risa a mí también. El alemán, pues, me lo imagino un reo ahí, de reo y ni siquiera de reo adelgazado una libra. ¿Y alemán, vos lo has visto en persona alguna vez? No, pero allá le hicieron unas críticas en Canadá cuando llegó con la esposa, porque se presentaron como en el mes de julio o agosto, que es un mes, ya como viste en el Canadá, vos sabes, son meses de calor, y llegaron elegantísimos a una función que no tenía nada que ver, y ella llegó vestida de visón, y allá son conservacionistas, y entonces aquí ya se presenta un abrigo de visón, que en su peso han de haber sido como, fue un genocidio de visones, hasta con una estola mordidita de aquí, y los conservacionistas furiosos, y él con una corbata dorada, y lo que no piensa esta gente es que la gente de allá piensa, mire, su pueblo muriéndose de hambre, y ellos en estos desplantes de lujo. Y entre Alemán y Ortega, ¿con cuál de los dos te quedás? Con ninguno, fíjate, es como que te elijan, es como que te elijan, inyección o supositorio, es grave. ¿Y cómo has logrado sobrevivir en un medio tan competitivo? ¿Cómo sobresale Marta Chávez? La diferencia, exactamente el ser tan diferente, porque ese es el problema, una de las cosas más difíciles es que te vean que sos diferente, entonces la etnicidad, el acento, el nicaraguanismo, todo eso me ha hecho diferente. Marta, ¿y qué es el humor nica para vos? Que uno es simpático, y uno viene a platicar, mientras que allá llegan unas momias a decir su chistecito, y parte de la comedia es que les caiga bien de vista, y el nica cuando no te pasas de vivo, que te dicen cae bien, que es bien porque tienes todo eso y la habilidad de ver en las tragedias la risa, pues porque eso es lo que es la risa, tragedia más tiempo Te has presentado en grandes escenarios en ciudades como Montreal, Toronto Los Ángeles, ¿cómo te sentís ahora antes de presentarte aquí en Managua? Fíjate que no lo he podido como aquí todo el mundo se empastilla no lo he podido no lo he podido o sea, no quiero que me de he estado así como, no sé creo que la tos es parte de eso pero es que me siento protegida por el evento en sí y no es tan nervioso, a uno siempre le dan nervios, el día que a mí no me den nervios me aflijo, porque quiere decir que no me importa mucho pero ya uno sabe, yo sé que la presión a mí se me abre el momento que yo llevo ese escenario, porque yo sé que yo vengo con amor tal vez no se van a carcajear porque tal vez mi estructura en español no está también, pero yo creo que sí porque andaba probando el material con otra gente así con ustedes que se los tiro y se ríen pero vamos a ver ahorita estoy emocionadísima Y vos venís aquí a probarte algo vos misma o a probarle a la gente que Marta Chávez puede ser profeta en su tierra Yo lo que quería es que supiera Nicaragua que yo soy su hija de la misma manera que saben en el Canadá imagínate que yo ando como canadiense y cuando llego a esos campos porque he hecho varios shows en los campos de las Naciones Unidas Son tropas de paz Son las tropas de paz y fui a Afganistán fui a todo ese lugar entonces me puse a pensar la gente va a decir ando diciendo que ando en todo este lugar y nunca fui a mi propia tierra no creo que esta profesión sea la más importante del mundo no creo que ni siquiera el entretenimiento sea la parte más importante del mundo pero creo que sí que quiero que me conozcan mis compatriotas quiero darles amor quiero hacerlos reír y yo creo que esta es la oportunidad más linda pues que se me ha brindado porque vengo con la Yoconda que yo le digo que ella es una invitación al cariño caminante ¿verdad? menos para la Chayo ahorita la Chayo está con el muñequito haciéndome ¿me entiendes? para que me dé la toja en televisión no es que bruja y después de estos días acá en Managua ¿te atreverías o te gustaría lanzarte a la sala mayor del Teatro Rubén Darío? sí sí ese es mi sueño ese es mi sueño para mí el Teatro Rubén Darío es como carne guijol ¿me imaginas? ese es el sueño poderle hablar a todos así y hacer lo que hago allá pues en Canadá yo tengo una mi tía que se ha hecho tantas cirugías plásticas y el otro día me dice mira me dice tengo bolsas debajo de los ojos me dice no esas son tus tetas ya le habían llegado ¿verdad? ay mamita pero es verdad que aquí te hacen liposucción que buenísima dicen que te puede estar comiendo un cheesecake y aquí tenés la maquinita ese es mi sueño dorado y aquí tenés la maquinita y aquí tenés la maquinita y aquí tenés la maquinita